Aranza, la directiva de Tigres está en Europa buscando refuerzos, no uno, no dos, tres, cuatro o cinco. Licenciada, me queda claro que usted quiere todo el arsenal desde Europa para que este Tigres por fin pueda ser campeón del fútbol mexicano y no se quede como pasó contra el Atlas. Allá están, esperamos que no pase como en otros equipos y este Tigres pueda llegar, como usted dijo, no solo con uno, sino con dos refuerzos. Aranza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes a usted en casita. Así es, más adelante le tendremos esta información. Y por parte de los rayados ya se reincorporaron César Montes y Héctor Moreno a los entrenamientos de cara a la apertura 2022. Más adelante se lo contamos. Bienvenido. ¡Santi Tompe! Información deportiva aquí en Telediario. Vámonos rapidito. Aranza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Carlos. Qué gusto saludarte hoy. Información de rayados que ya se incorporaron César Montes y Héctor Moreno a los entrenamientos a la pretemporada del equipo Albia Azul. Vamos con el reporte con nuestro compañero Felipe Galita. Adelante. La programada de los sultanes de Monterrey, así rapidito. Bueno, antes de los sultanes... Ah, vamos con Juan Toscano. Claro. Juan Toscano, primero que nada, porque estamos en las finales de la NBA. Y este jugador, primer mexicano que está en una final del básquetbol de Estados Unidos, pues, además de ser jugador, tiene una labor social bien importante. Y le gustan mucho los deportes también, Aranza. Y es fanático de uno de los equipos regiomontanos. ¿Quieres saber de cuál? ¿De quién? Vamos a verlo. Boletos y aproveche lo que tanto a muchos nos gusta. Ir dos horas antes para aprovechar la hora feliz. Claro, la hora feliz y disfrutar, por supuesto, del Estadio Móvil. Súper con los sultanes de Monterrey. Hasta aquí la información deportiva. Nos vamos, que tenga buenas tardes. Pero a un corte comercial, volvemos con más.